Lo dijo la representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la audiencia pública por la tarifa del gas. Más de 800.000 personas participaron de la procesión en cuyo marco el arzobispo Mario Carnelo pidió una economía al servicio del hombre. Con la proyección de la doctora de Brest de Manuel Bercot, comenzó la 64ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Había 135 reliquias culturales y esculturas que incluye pinturas de artistas como Tito Quispe. De cara a los dos próximos partidos de eliminatoria sudamericana para el Mundial Rusia 2018. ¡Gracias!